Música Me pregunto si es verdad la vida porque quiero saber cómo es mi pena Siempre busco acordarme de tu cara Y me duelen las manos cuando es que no No es tan fácil hablar sobre tus cosas Te llamabas Roberto o simple niño Sin parte de gobernar a un alivio Y escucharte hablar al día rosa Que más puedo decirte Que otro beso he de darte en despedida Si lo que debo decir ya ni se escribe Lo guardaré en silencio día a día No es tan fácil hablar al día No es tan fácil hablar al día rosa